Bueno, soy José Luis Príncipe. Lodge es una marca que se caracteriza por plasmar diseños culturales a través de prendas de vestir, prendas 100% algodón de alta calidad. Bueno, en vista que se vienen estas fechas deportivas, la Copa América, para las chicas les podemos ofrecer algunas prendas de corte casual, como por ejemplo esta prenda que es hecha en 100% algodón, que está inspirada en la camiseta peruana, donde aparece la característica franja roja ubicada diagonalmente y que está decorada con motivos culturales peruanos. De la misma forma tenemos esta misma prenda en su versión inversa, que aparece acá la prenda solamente que en versión polo rojo y la franja de color blanco. El diseño también se aplica en la parte posterior, con la número 10. Y ahora que viene, bueno, temporada de invierno, también podemos ofrecer estas poleras, que también están hechas en 100% algodón, es un diseño tipográfico, aparecen algunas aplicaciones en parches, y bueno, también esta polera tiene la singularidad de que tiene la primera estrofa del himno nacional, pero con la particularidad de que está escrita en quechua. Entonces podemos ofrecer también estas poleras en esta época de invierno.